Si buscas un sistema de seguridad que evite que los ladrones puedan forzar y abrir la puerta de tu casa, te recomendamos que busques en tu centro de bricolaje una cerradura de seguridad invisible que complete a la que ya tienes. Se abre con estos mandos a distancia, por lo que evitamos elementos visibles en el exterior que puedan ser manipulados. Su instalación es sencilla. Comenzamos ubicando la cerradura en el lugar que queramos. Presentamos la placa de fijación sobre la puerta y la colocamos con sus correspondientes tirafondos. A continuación, unimos el cuerpo de la cerradura a esta base. Nos falta colocar ahora la placa de cierre. Alineamos las dos piezas y realizamos los ajustes necesarios en el marco para que se asiente bien. Una vez que lo tengamos, fijamos la placa de cierre y ya podemos activar y desactivar nuestra cerradura de seguridad con un simple gesto. Un clic en el mando a distancia y nuestra puerta quedará perfectamente cerrada sin que desde fuera pueda apreciarse nada. Ah, y cuenta además con un dispositivo que nos permite abrir y cerrar este sistema desde cualquier parte a través de nuestro smartphone.